Se viene Semana Santa y con ella un importante movimiento turístico en la región. Para eso, y en cuanto a la prevención vial en rutas, se dispondrá un operativo de control con puestos policiales cada 20 kilómetros, igual que en el verano pasado. Vamos a desarrollar la misma operatividad que tuvimos antes del verano, con refuerzos principales vía de la provincia. Y se va a repetir lo de la ruta 14, un móvil cada 20 kilómetros, que tuvimos muy buenos resultados. Estábamos efectuando recomendaciones a quien conduce distintos tipos de vehículos por rutas. Más que nada, exceso de velocidad, encender si tienen faros antiniebla con más razón, no detenerse en los bancos de niebla, hacer los casos de detención en lugares habilitados, estaciones de servicio o muy bajo de la banquina con buena señalización. Todo en fin de evitar accidentes. Además, el operativo incluye la restricción de circulación de camiones y el control de documentación, seguridad y velocidad en los automovilistas.